Hola, soy Mati Chef y hoy les traemos otra receta y la receta es galletas de avena con arándanos y los ingredientes son avena en hojuelas, aceite de coco virgen, que es este por acá bicarbonato de sodio, que es este por acá, un huevo, miel y harina de avena también pueden moler la avena, si la tienen en hojuelas, la pueden moler y volver a harina pero nosotros nos fuimos por la fácil porque estaban las dos y listo, empecemos y también necesitan un recipiente hondo todos los ingredientes para las galletas de avena con arándanos los conseguimos en tiendas de uno calidad alta a precios muy bajos la avena es gran fuente de fibra, les va a dar energía es un excelente carbohidrato complejo, tiene un montón de nutrientes y vitaminas, entonces se las recomendamos 100% después el carbohidrato de sodio las porciones se las vamos a dejar en el video y también depende de cuántas quieran y la harina de avena, que como les decimos también puede ser avena no cuelas, solamente la licudan, es súper sencillo, queda la avena pero nosotros lo hicimos la forma sencilla porque queremos tener puras cosas listo ahora vamos con un huevo un huevo después vamos con la miel con la miel les recomiendo hacer este tipo de snacks para todos en casa comer saludable no necesariamente es costoso ni aburrido y esta es una excelente alternativa que ustedes pueden tener ahora le vamos a poner los arándanos deshidratados que son una excelente opción además de delicioso porque si no, no sería galleta de avena con arándanos les recomiendo hacer este tipo de snacks y también le vamos a poner los arándanos deshidratados que son una excelente opción y eso es un huevo que no se puede hacer el huevo el huevo el huevo el huevo el huevo el huevo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.